Como parte de la obra de remodelación del complejo polideportivo Campodónico Niño, se viene realizando el pintado de Frontis. Vale recordar que dicha remodelación está valorizado en 109.000 soles y se viene realizando mejoras de servicios higiénicos, alambrado, cobertura de techo, pintado, cambio de grasa sintético, entre otros trabajos. Estamos en el Frontis del complejo deportivo del asentamiento humano Jorge Antonio Campodónico Niño, el mismo que esta tarde se vienen realizando los trabajos de pintura. Como ustedes pueden ver, estas son figuras geométricas o simplemente figuras abstractas, las que definitivamente se vienen realizando para sorpresa de propios y extraños aquí en el Coliseo. Como parte de esta contratista que es la que está ejecutando esta obra a esta altura de este Coliseo complejo polideportivo Campodónico Niño. En el mismo vemos que se están realizando trabajos de pintura. En realidad hemos hecho la consulta respectiva y nos dicen que son figuras geométricas, realmente figuras abstractas. La contratista que viene ejecutando ha dado así la señal de estos trabajos que necesita para el Frontis y en cada uno de estos paños se está terminando de realizar. Lo mismo que vienen pues realizado por, en este caso, maestros de pintura que vienen dándole a esta altura de la tarde en este complejo deportivo Campodónico Niño. Esto en cuanto puede informar, en este caso los pintores han rehusado dar declaraciones al respecto, lo mismo que hemos respetado como medio de comunicación. ¡Gracias!